No, no le digan nada. Yo no quiero que se preocupe. Pero, Alma... Ah, mire, si sabe que estoy mal, vendré enseguida. Y se va a enterar de que su hombre está en la cárcel y de toda la desgracia que ha ocurrido. Pero, comadre, algún día se va a tener que enterar. Claro, Alma. Mira, y es preferible que sea ahora, que es feliz, que tiene un marido que la quiere y la protege. No, 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 no. Yo no quiero que ella sepa nada, por favor. Doña, por favor, entienda. Soledad y Antonia tienen derecho a conocer la verdad de su estado. Son sus hijas. Justamente por eso no quiero que les digan nada. ¿Para qué angustiarlas por mí? ¿Para qué? Perdóneme, pero esta vez no puedo complacerla. Durante muchos años le oculté a sus hijas la realidad de su estado. Y lo hice a petición suya. Pero ahora es diferente. Desde que regresó de Miami ya no es la misma. Cada día está más delicada. Y ahora que se presenta la necesidad de una operación, todos sus hijos tienen que estar presentes. Pero, Diego. Diego tiene razón, Anita. Tus hijas tienen que estar acá contigo. Entienda, por favor. Usted no se está muriendo del corazón, sino de melancolía. Usted nunca se va a recuperar mientras tenga su familia desunida. Así que lo mejor será reunirlos, y cuanto antes mejor. Yo quisiera estar más tiempo con ella. Voy a llegar más temprano del trabajo y disfrutarlo. Claro. ¿Podrías tratar de estar más temprano? Trabajas demasiado, Soli. No disfrutas de la enana. No, pero es que no puedo. Tengo que estar en la empresa, sin Gonzalo. Tengo que estar pendiente de todo. Por Dios, Soli. Busca a alguien que se encargue de los negocios. Para que puedas quedarte aquí, con él y con tu hija. Mira. ¿Qué más quisiera? Pero tengo que responsabilizarme de la empresa. Por lo menos en eso no quiero defraudar a Gonzalo. ¿En eso nada más? En eso. Lo demás no puedo. ¿Qué? Pero no ha sido tan bueno contigo, Soli. Yo sé, yo sé que ha sido muy bueno. Y yo he sido injusta. Fui la causante del accidente que casi le hace perder la vida. Pero afortunadamente no murió. Antonio quedó ciego. Y ahora depende mucho de mí. Por completo. Ahora no puedo defraudarlo. Aún así, tampoco puede sacrificarse tanto. No puedo hacer nada más, Antonia. De verdad, no puedo. ¿Qué? Es lo mínimo que puedo hacer. Yo, Gonzalo, no puedo corresponder a ese amor que tiene por mí. No es ser fácil para Gonzalo. Exceptar que no haya relaciones intimas entre ustedes. Él está tan enamorado de ti. Sí, pero yo no lo amo. Y él lo sabe. ¿A dónde quiere ir, mi hija? No puedo creer. ¿Quiere de ese conmigo? ¿Qué fue de tanto tiempo? ¿Qué sigue pensando en Miguel Ángel Olivares? Sé que no está bien decirlo. Y este es un pecado. Pero es la verdad. He perdido la esperanza de poderme comunicar con Soledad. Entiendo, padre. Te juro que lo he intentado, hijo. Pero no he podido. No se preocupe. Yo creo que ya es hora de aceptarlo. Yo no puedo... No puedo seguir haciéndome falsas ilusiones. Soledad, Soledad, ya no me quiere. Se rió de mí. Que empezó una nueva vida, padre. No te deje pensar, muchacho. No pierdas la fe. Tenemos que encontrar la manera de sacarte de aquí. Yo no quiero salir de este lugar, padre. Guardia. Guardia. Terminó la visita, por favor. Miguel Ángel. Adiós, padre. Miguel Ángel. ¿Pero por qué no respondes? ¿Qué sientes por ese hombre, Soledad? Yo creo que es evidente, ¿o no? Tendrías que haberlo olvidado. Pero no puedo. No puedo, Antonia. He querido, pero no puedo. Es que no es justo que estando casada con Gonzalo siga soñando con el sinvergüenza de Miguel Ángel Olivares. Yo no sueño con él. Ya no. Pero lo sigues queriendo, ¿no? Gonzalo no se merece esa soledad. No se lo merece. Perdóname, hijita. Perdóname, sí, pero es que a veces las cosas no son tan fáciles. Lo quisiera... ¿Sabes qué, Gonzalo? Es el papá más bueno del mundo. El mejor papá que podés. ¿Qué? Pero no puedo arrancarme. El amor que siento por tu verdadero papá. Eso qué. ¿Y? ¿Te lograste comunicar? No, papá. Ahora que por fin logré que Fátima entendiera lo importante que es que yo hable con Soledad y que me diera su número. Las dos líneas están ocupadas. ¿Sabes qué pasa, hijito? En esa casa vive ahora mucha gente. Está Antonia, está Soledad, está la familia de ese señor que se casó con Soledad. Sí, pero yo tengo que hablar con Soledad esta noche y decirle lo de su mamá. Yo sé que la ha mantenido al margen de todo lo que pasa en Lima por lo de Miguel Ángel, pero esta vez no puede ser así. Dime, ¿estás seguro de que eso es lo mejor? Papá, doña Alma está mal. Y si bien ella no quiere que Soledad y Antonia se enteren, mi deber es decirle la verdad. No, tu deber como médico es hacerle caso a tu paciente. No, papá, mi obligación es salvarle la vida. Y si Antonia y Soledad no regresan con la niña, si la familia no está unida, doña Alma no va a tener mucha esperanza de vivir. Desde que regresó de Miami no ha hecho más que empeorar, se está muriendo de tristeza. Pobre mi comadre, garacho. Toda la vida se ha roto el alma a ella por la felicidad, la tranquilidad, el bienestar de sus hijas. Y ahora su propio cuerpo la traiciona. Su corazón que está cansado de tanta angustia y tanto problema. Por eso necesito hablar con ella. Ya basta de tapar el sol con un dedo. Hay que decir la verdad. Y que sea lo que Dios quiera. Papá, no entiendo que es exactamente lo que quieres saber. Rafael, yo estaré ciego, pero no soy tonto. Me he dado cuenta que Soledad y tú, pues, no se llevan bien. Siempre se hablan con fialdad. Yo diría que hasta con rabia. ¿Qué es lo que pasa, hija? Papá, dime una cosa. Tú eres feliz con ella, pero de verdad, de verdad eres feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo entender que un hombre como tú estoy conforme con una mujer que no quiere dormir con él. Bueno, eres más cómoda así, hija. Tú sabes que yo he estado muy mal, que he tenido una recuperación muy lenta. Yo necesito espacio para los aparatos, las medicinas. Y no hubiera sido justo que Soledad compartiera la cama con un enfermo. Papá, parame, eso era antes. Pero tú ya te recuperaste totalmente. Es cierto que no puedes ver, pero ¿qué tiene que ver eso con que Soledad quiera dormir contigo o no? Bueno, es que no quiero forzar las cosas, Rafaela. Además, Soledad y yo nos hemos acostumbrado a tener en habitaciones separadas. ¿Y no será que ella no quiere ser tu mujer? Esas son intimidades que no tengo que compartir contigo, hija. ¿Por qué, papá? ¿Porque te da vergüenza que yo sepa la verdad? ¿Porque te da vergüenza que me entere de que Soledad te utilizó? Eso no es cierto. Claro que es cierto, papá, te utilizó para salir del hueco donde estaba. Tú le diste apellido, dinero, posición, todo. Y ella no es capaz de devolverte ni siquiera un poco de amor. Cuidado con lo que dices. No me gusta que te espereces así de Soledad. Recuerda que me prometiste respetarla como mi esposa. Lo prometiste en mi lecho de muerte. Sí, papá, pero tú estás vivo. Y yo quedo relevada de esa promesa. ¿Rafaela? ¿Quieres saber por qué no la quiero? ¿Quieres saber por qué no me trago su cara de víctima? Porque es una hipócrita, papá. Es una hipócrita y yo no puedo creer que tú no te des cuenta. Es una mujer que tiene un pasado que nadie conoce. Claro, es tu esposa. Vive acá, pero no duerme contigo. Ella es... Ella es mi esposa. Es una esposa de mentira, papá. ¡Pero ya basta! Papá. Si de verdad tú me quieres, tendrás que aceptar a Soledad. Aceptarla como lo que es mi mujer. Una mujer que quiero. ¿Eso está entendido? Sí, ok. Ok, no hay ningún problema. Apenas pueda, yo los envío. Gracias.